Engañaban diciendo que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Eso también lo mandamos al carajo. Ahora ya es otra la política. Dicen allá en mi tierra, hay un dicho, choco, jarocho, campesino, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. ¡Tómala! Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra de gira de trabajo este fin de semana en Guerrero, desde Ciguatanejo, dio este discurso, por cierto, se le observa más fuerte que nunca, y el respaldo de la gente se hace presente. Escuchemos lo que sucedió. Ya nos hemos visto, nos hemos encontrado muchas veces. Desde hace años nos conocemos porque llevó tiempo esta lucha. Ya hay quienes se nos adelantaron, pero allá donde están, en el cielo, están con nosotros y están contentos. Porque lo que comenzamos, lo que se sembró, ya empezó a dar frutos. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vengo a decirles que vamos a continuar con los mismos programas de bienestar, de apoyo a la gente. Nos ha funcionado bien la fórmula que se está aplicando, la receta de no permitir la corrupción, al carajo la corrupción. Y nos ha funcionado esa fórmula porque así todo lo que ahorramos, no olvidemos que antes se quedaban unas cuantas manos, ahora se destina para el bienestar de nuestro pueblo. No olvidemos que los problemas de México, el problema de nuestro país, no era la falta de presupuesto, era la corrupción. Y ahora se está demostrando, sin corrupción, sin lujos en el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así se puede distribuir y entregar el presupuesto que es dinero del pueblo al pueblo, que eso es lo que estamos haciendo. Sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. De esa manera se está reactivando la economía, pasamos la crisis de la pandemia muy dolorosa que nos dañó mucho en lo humano, en lo económico, pero ya se puso de pie de nuevo el país y es ahora uno de los países con más crecimiento en la economía, en el mundo. tenemos récord en varios renglones de nuestra economía. Nunca en 50 años más de medio siglo habíamos tenido una moneda tan fuerte. Siempre el peso se devaluaba. Ahora el peso es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar. récord en inversión extranjera que está llegando a México. Somos el país de los más bajos en desempleo. tres países en el mundo tienen las tasas de desempleo más bajas y entre esos países está México. Prácticamente hay empleo pleno. No hay desempleo en nuestro país. Eso también no se veía desde hacía mucho. Y esto acompañado de algo que no es poca cosa durante todo el periodo neoliberal, neoporfirista, durante todo el periodo de saqueo y de corrupción se deterioró el poder adquisitivo del salario porque no aumentaban los salarios. Al contrario, cada vez que venía un aumento de salario se quedaba por abajo de la inflación. Por eso en 36 años que duró el periodo neoliberal hasta que llegamos nosotros el poder adquisitivo del salario se deterioró 75%. Nada más pónganse a pensar cuando llegamos antes cuando inició la política neoliberal neoporfirista un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla cuando llegamos a la presidencia un salario mínimo solo alcanzaba para comprar 6 kilos de tortilla así fue el deterioro el empobrecimiento de la gente la caída del salario que hicimos aumentar el salario al doble de cuando llegamos y al triple en la frontera eso ya significa de que un salario mínimo no alcance solo para 6 kilos de tortilla sino ya para 12 ya aumentó de todas formas hay que seguir aumentando el salario de los trabajadores lo más importante de todo ahí están las cifras oficiales del Inegi en el gobierno a pesar de la pandemia se redujo la pobreza en nuestro país como no había sucedido en más de 30 años eso son resultados hechos por la política que hemos venido aplicando que consiste en destinar apoyos a los de abajo que hacían antes todo el apoyo quedaba arriba engañaban diciendo que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable eso también lo mandamos al carajo ahora ya es otra la política se está apoyando abajo saben somos 35 millones de familias en el país 35 millones de familias y le está llegando un apoyo cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público a 32 millones de familias de 35 millones que somos en México y los otros 3 millones de familias también se benefician porque como se está destinando recursos abajo se reactiva la economía se beneficia el comercio se beneficia la industria se beneficiaron se siguen beneficiando me daría hasta pena si no fuese porque también se está reduciendo la pobreza me daría hasta pena decirlo pero también están obteniendo utilidades ganancias como nunca los banqueros saben cuánto se llevaron obtuvieron de utilidad de los banqueros el año pasado 300 mil millones de pesos desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos de los banqueros